Es importante, no es un acto aislado. Puebla ocupa el cuarto lugar en pobreza en el país y el rostro de la pobreza, de carencia, de desarrollo humano tiene que ver con la población indígena y los municipios que viven en mayor pobreza se encuentran ubicados en la Sierra Negra y se encuentran ubicados entre la Sierra Nororiental y la Sierra Norte. Entonces, haber ido a Nausontla tiene un mensaje muy claro ir a donde se encuentran polos de pobreza que queremos que se conviertan en polos de desarrollo. Por eso tuvo esa lógica la visita porque nuestra plataforma votada por la mayoría de los poblanos es una plataforma que defiende los principios de la Cuarta Transformación y es una plataforma que va orientada a darle prioridad a este principio por el bien de todos, primero los pobres. Entonces, con esa lógica es que nuestra agenda tiene prioridades. Esta semana estaremos en Nueva York, vamos a dialogar con el alcalde y vamos a dialogar con las cámaras de comercio porque el potencial económico que representan los poblanos en el exterior, los poblanos en el mundo, es muy importante. Un tercio de la economía poblana, del peso de la economía poblana, es equivalente a los ingresos por remesas de poblanos que invierten en Puebla con sus familias. Entonces, estamos dando tiros de precisión con respecto a lo que implica toda una estrategia para el desarrollo de nuestro Estado. Comento esto porque es muy importante. Esta visita que voy a hacer a Nueva York la teníamos programada en mayo, en mayo, en plena campaña, pero ya no pudimos ir por muchas razones y por el ritmo de la campaña, pero hoy la retomamos. Y la íbamos a hacer en mayo porque ustedes saben que el 5 de mayo en Nueva York, en New Jersey, es como el día de la independencia para nuestros paisanos. Soy migrante, pertenezco a una comunidad migrante, Izucana Matamoros, y eso nos permite tener mucha cercanía con todos ellos, todas ellas. Así es que va a ser una gira de dos días, muy productiva, donde vamos a poder...